Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ay, qué bonito es volar, ay, mamá, para venir a quedar en los brazos de una dama, en los brazos de una dama, y hasta quisiera llorar, ay, mamá, me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga, ay, que diga, ay, que dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado ayer, ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chupar de usted. Ay, me espantó una mujer, en medio del mar salado, en medio del mar salado, ay, me espantó una mujer, ay, mamá, porque no quería creer lo que otros le habían contado, lo de arriba era mujer, y lo de abajo pescado, ay, mamá. Levántate, pedra, levántate, cuana, queriendo la bruja debajo en la dama, levántate, argenia, levántate, adela, queriendo la bruja detrás de tu abuela, que diga, ay, que diga, ay, que dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado ayer, ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chupar de usted.